¡Suscríbete! 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 Este es el famoso canister Que por cierto no lo prendí A ver si puedo prenderlo ahora que tengo el teléfono aquí en la mano Mira lo que les decía Es esto Que viene seriado Y este es el pequeño switch Que cuando lo activas, pues se prende bien chingón Miren Estas partes, es pesado esta parte Porque obviamente es la lámpara Pero esto, bueno No es para nada pesado, es así como que Simplemente es para ponerlo Está bastante cool De hecho aquí mismo puedes poner el botecito de mutaje En lo que ahorita vamos a empezar a hablar de este Pero bueno, está bastante padre Prende muy bien Voy a intentar cerrarla porque Tengo las manos ocupadas Y me va a ser difícil poderlo cerrar Pero bueno, creo que sí puedo Sí se puedo Chingón Miren, está bastante genial Ahorita con el flash no se nota mucho La luz, pero Prende bastante bien Este, si no tienes tanta luz Un flashazo como lo estoy grabando yo ahorita Se ve bastante bien Es una réplica exacta Igualita de la película De hecho lo siento es que viene todo jodido Y rayado Esto en referencia obviamente a la película Porque se supone que cayó en el desagüe En el Pues el drenaje pues Y está todo jodido Y trataron de adaptarlo de la misma manera En este Prop O sea, está fregado De hecho cuando lo vi dije No mándenme, lo mandaron todo chingado Está bien madreado No, así es, güey Mira, de aquí viene embarado como de Shit, pero no es shit Se supone que es como óxido Lo que trataron de darle el efecto De que se viera más viejo Yo le hubiera preferido que se viera bonito No hay pedo Pero bueno Este NECA decidió darle Este como aspecto de Digo, jodidón No sé para qué fuera Supongo más apegado a la película Porque sí está igualito En la película lo tienen de esta manera Cuando aparecen las Te cuenta la historia Splinter Que cuando sacan mis tortuguitas De NECA Pues obviamente voy a usar este Y se va a ver bien chingón Pero bueno Viene con su botecito De mutaje, ¿no? Lo puedes guardar Uno de esos segmentos Viene dentro de este Con una especie como de Plástico Para que no se tire una cinta De hecho Para que no se tire Según un bendigo regadero Este Uzz ¿Cómo le llamamos aquí? Moco de gorila en México ¿Cómo le llaman allá En otros países? Slime Este es el de Nickelodeon No el slime Moco de gorila O ¿Cómo más se le llama? Yo lo conozco en México Como Moco de gorila Pero no sé Cómo se le llaman En otras regiones Slime No sé más O sea No me vienen más nombres De esta madre Pero bueno Es de muy buena calidad Está bastante chido No se despliega Como otros Que es una baba Y se embara por todos lados La verdad Este no Es de muy buena calidad De hecho Hasta huele rico No es cierto No huele rico Huele horrible Pero bueno Así suelen oler estas cosas Porque es una especie Como de gelatina Que no se las voy a ocurrir Tragársela Hasta la madre Te mata Es mutágeno muchachos Te mata Y bueno Este No te va a hacer tortuga ninja Ni mutante Ni madre Esto no es así En la película Aparece así Y esta madre Así como que toda Esparcida Y Bastante genial De hecho Este es de una calidad Bastante buena Que no se esparce Como les digo Puedes comprar Otras versiones Más económicas En un tono similar En verde O En verde Parecido pues Y usar un experimento Para embararlo Como por aquí Y todo esto Para que se vea Como en la película Este no es tanto Esto es como Un simple detalle También no quieren que De gran cosa Pero bueno Es de buena calidad Así que es como Tu presentación Así como de la película Pues está Padre Lo bueno es que Lo incluyeron Este no sabía Que lo traía Hasta que Vi la caja Que venía incluido Que cool Nomás eso sí No lo pongan en partes Donde Haya pelos O tierra O eso Porque te va a quedar horrible No lo vas a poder Volver a guardar Por eso los recomiendo Y aparte Otra cosa Cuando lo guardan De vuelta Fíjense muy bien Que se selle Porque Si lo dejas Sin tapar bien Quedan esos residuos Este Y se te va Perdiendo poco a poco Pero bueno Me pareció genial Que tengan Que tengan la misma Comunidad De TCR Que me parece genial Que sigue el concepto De la película Y bueno Para un verdadero fanático De las tortugas Está súper genial También la caja está padre El aspecto de la caja Perfecto Y como saben Que van a sacar también A las tortugas En el formato de bebés Que te van a dar Enciendos Las cuatro milingas Tortuguitas Los puedes poner Después de aquí Y hacer como Tu diorama Con esta madre Y saber Simplemente Genial Ya estoy juntando Yo a las tortugas Ninja Este Formatónica De la película Que están súper Fragonas Están muy chingonas El único problema Es que es el Mándigo precio Que son carísimas Valen 100 dólares Y ya cuando las importas Para acá O la gente que las revende Pues te las da casi En 2.500 pesos 3.000 baros Más o menos Pero bueno Valen mucho la pena Están geniales Este Esta no la abierto Pero cuando tenga Las cuatro Este Definitivamente Voy a hacer mi unboxing O ya las demostraré Abiertas a las tortugas Para que las vean Están muy geniales Valen mucho la pena Si eres un verdadero fanático De las tortugas Se las recomiendo bastante Eso sí Como les digo Son bastante caras Entonces sí tienes que Ahorrar bastantito Para irte comprando Cada una Originalmente NECA ya no iba a sacar más Había dicho que no Ya se confirmó Que van a sacar muchas más Entonces eso es una Muy buena noticia Me da mucho gusto Que hayan considerado Al público Y Ay perdón Están muy desgosa Y para que no se preocupen Si va a haber Todavía más figuras Así que no hay ningún problema Y bueno Este sería mi mini Review De esta Canister Este Bote de mutágeno De la mexicana Como podemos decirlo De NECA También le compré La pistolita De ¿Cómo se llama? Ricky Morty La de los portales Que sí funciona Saca portales Nada que ver Con las tortugas ninja ¿Verdad? También está bastante chida Si les gusta esta serie Y la han visto Que estoy muy seguro Que como muchos de ustedes La han visto Este Vale mucho la pena Esta versión De Funko Porque sacaron otras versiones Que de plano No Este Era como una El marzanillo Era una cosa Ahí de Este De carcomanía Y eso estaba Esa sí está bien hecha Entonces Si la quieren comprar Se recomiendo Yo la compré en Amazon Me costó como 500 pesos O 400 Y este Si lo quieren comprar Yo lo compré En Mercado Libre Hay personas Que los importan El precio normal Es como de 30 dólares Pero El problema Es que Para importarlo Y tenerlo para este lado Pues ya sale más caro Me costó a mi 1200 pesos Con todo y envío Pero si vale mucho la pena Si eres un verdadero fan Y quieres tener Este elemento de la colección Igualito El de la película Te lo recomiendo bastante La verdad Si Si vale la pena 2000 pesos Los vale Fíjame Está muy chingón Siempre había querido tener uno de estos Era como Decir Ah bueno El mutágeno de la película Está bien chingón Y primero nos impresionaron Con las tortugas Y después Están sacando asesores De hecho Va a llegar la máscara De Casey Jones Ya está disponible Y me dijeron Que llega la próxima Semana Entonces la voy a comprar Y haré mi respectivo review A ver que tal Está en calidad Y todo eso Espero y esté bastante bien Como pasa con este Este artilugio Que está bastante chido Y espero y comprar Expectativa Este La máscara de Casey Jones Que también soy muy fan De esta película Que aproximadamente Voy a hacer un video Hablando de esta película De algunas curiosidades Y este Que salió bien Y porque es un ícono De esta generación De los noventas De películas Que todavía fueron bastante buenas La dos no fue tan buena Pero bueno La primera si es muy buena Entonces yo se los recomiendo Bastante Si no sabían que existía Pues ya saben No la que existe Y si lo están pensando En comprárselos Pues se los recomiendo Bastante Vale mucho la pena La verdad En todo sentido Pero bueno Más que nada Si eres fanático Verdadero De las tortugas ninja Y bueno Ya saben Aquí termina este video Pero comenten Si planean comprárselo Este Que planean A respecto ¡Suscríbete! 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 Barraje